Con tus defectos y virtudes me enamoré y a tu vida y tus costumbres de querer en el amor y en la pareja, me hiciste creer y en la verdad de tus promesas, ¿para qué? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse, ¿para qué? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, enséñame a vivir sin ti Si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, ¿qué será de mí? A tus detalles cariñosos me acostumbré y a las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y como algo sobrehumano te imaginé Si tú te vas, ¿qué será de mí? A tus detalles cariños me acostumbré y como algo sobrehumano te imaginé Si tú te vas, ¿qué será de mí? Si tú te vas, ¿qué será de mí?